¡Suscríbete al canal! Una canción escrita por el profesor Heriberto Jiménez. La canción se llama Mamita. Mamita, tú eres muy bonita. Mamita, sin ti no sabría qué hacer. Mamita, toma mi corazón. Duérmeme en tus regazos. Siempre dame abrazos. Que nunca me falte tu amor. Muchas felicidades a las Madrecitas. Que Dios las bendiga. Y que siempre sigan amando mucho más. Nos vemos en el próximo video.